hola gente todo bien loco ante todo millones de gracias por todos los mensajes que enviaron en privado si hoy cumplo 41 años es mi cumpleaños 8 de noviembre nací en 1980 8 de noviembre mi cumpleaños 41 años orgulloso si muy orgulloso de estos 41 años que obviamente cometí errores aciertos como todos no y si dios quiere tengo unos cuantos años más para cumplir muchos sueños más no porque en la vida siempre tenés que tener metas no siempre pero ante todo siempre humildad y respeto no creo que es así gente vamos a hablar de algo muy importante no que pasó no escuchen bien obviamente esto pasó en guatemala una famosa boda que muchos están hablando no escuchen bien tras lujosa boda de santiago nieto amblo recomienda a funcionarios públicos actuar con moderación y austeridad escucharon bien actuar con moderación y austeridad justamente santiago nieto se casó en guatemala fue criticado por algunos por algunos no tristemente pasó de todo no la ex secretaria si de turismo hoy en día porque envió la renuncia a clara showman que la showman no dudó aceptó la renuncia ya no es más secretaria de turismo complicado el tema no pero obviamente como siempre te digo lópez obrador puso la cara habló del tema algunos dicen que exageró lópez obrador a mi parecer está en lo correcto 100% al final del vídeo les explico por qué no porque muchas veces podemos pensar diferentes algunos se pueden enojar o no pero bueno como siempre te digo lópez obrador es un presidente muy inteligente repito a mi parecer está en lo correcto 100% es verdad que santiago nieto piensan y algunos pensaban porque algunos realmente no les gustó esto pensaban y piensan que puede ser el futuro presidente no luego de lópez obrador pero bueno vamos a escuchar un poquito al presidente lópez obrador y luego voy a opinar con mucho respeto gracias presidente buenos días dalila escobar de atiempo punto tv pues primero preguntarle sobre lo que sucedió este fin de semana la boda de santiago nieto con la consejera del ine carla humphrey y bueno pues es una boda que pretendía ser discreta que al final no lo fue justo porque salió a la luz el tema de la hasta ese día ex secretaria secretaria de turismo de la ciudad de méxico por y que bueno pues fue dejó el cargo por viajar en un avión en una aeronave privada y también es sobre este asunto de quienes estuvieron invitados a esta boda que fue bueno pues sí muy lujosa ostentosa de acuerdo con las imágenes que han pasado en redes sociales preguntarle en este sentido bueno usted ha sido muy enfático en decir que es necesario separar el tema del poder político con el poder económico cómo vio usted esta acción cómo vio todo lo que surgió alrededor de esta boda que al final bueno pues salió a la luz y sale a la luz también otros temas que tienen que ver con cómo viajan algunas de las personas que están pues dentro del movimiento que no la generalidad pero preguntarle en ese sentido ahora sí cuál es su opinión bueno pues que es un asunto escandaloso en efecto aún cuando se trata de un acto privado pues de los asuntos públicos en méxico son cada vez más públicos o se sabe más de asuntos o eventos privados antes no se conocía nada había mucha ostentación mucho derroche pero todo se silenciaba no ahora no por eso hay que este recomendarles a los servidores públicos que actúen este con moderación con austeridad y que este sigan el ejemplo de juárez que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía todo esto que se echó por la borda durante el periodo neoliberal durante el periodo de saqueos y de corrupción que estamos superando pero que todavía quedan este inercias eso es lo que puedo comentar según leí el dinero que decomisaron o que llevó a abrir una investigación en guatemala era un dinero que llevaba el director del universal juan francisco ortil ortiz juan francisco ili ortiz creo que 30 35 mil millones digo pero mil pesos 35 mil dólares que vienen siendo como 700 mil pesos más o menos sí él llevaba ese dinero y por eso la detención a veces este esto no se dice por eso lo subrayo pero se trata de pues un particular un invitado a la voz que llevaba este dinero que pues es mucho ¿no? 35 mil dólares este si pensamos en lo que gana un trabajador o lo que es el salario mínimo incluso hasta lo que gana el presidente de México ¿no? porque 700 mil son como 6 meses de mi sueldo y eso que gano bien sí pero son como 6 meses sin embargo si lo medimos de cuánto recibían los medios en el periodo neoliberal pues es una bicoca los 700 mil pesos porque este periódico el universal en conjunto debe haber recibido en publicidad eso diariamente 700 mil pesos día con día esto para que nos ayude ¿no? a entender el fenómeno yo siempre hablo de que los teóricos de la filosofía los literatos hablan de que no puede haber texto sin contexto entonces hay que este siempre poner los antecedentes ¿no? y que respondan los servidores públicos involucrados y si hay delito que perseguir que se actúe que no hay impunidad para nada sí porque justo bueno pues se habla que es nada menos que el titular de la unidad de inteligencia financiera y en este sentido bueno pues muchos cuestionamientos en torno a qué certeza hay de que se aplique una justicia sin que haya amiguismos por ejemplo sí eso este es muy bueno de preguntarse ¿no? y creo que no es correcto porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones yo por eso no voy a eventos sociales ¿fue invitado a esta boda presidente? sí pero yo pues no puedo porque tengo muchas ocupaciones bueno gente ahí estaba López Obrador complicado el tema ¿no? Santiago Nieto ojalá que pueda aclarar todo esto ¿no? porque los medios de comunicación y los opositores realmente este momento lo están disfrutando ¿no? repito ojalá que Santiago Nieto pueda hablar y aclarar todo lo que pasó ojalá que sea así para muchos mexicanos Santiago Nieto era el posible presidente ahora después de esto no sé cómo queda todo realmente no lo sé ustedes me dirán eso ¿no? cuando López Obrador dice actuar con moderación y austeridad me parece un consejo muy sabio para que tengas una idea ¿por qué digo que es un consejo sabio? acá en Argentina Alberto Fernández el presidente de Argentina en época de pandemia cuando estábamos todos ¿no? encerrados porque correspondía ¿no? que estemos encerrados entre comillas digo encerrados porque cada uno tenía que estar en su casa cuidando su vida ¿no? y es 100% real y era lo que correspondía el presidente dio la orden de que obviamente no haya reuniones en casa familiares amigos por la puta pandemia y se entiende perfecto fue un golpe muy duro cuando se viralizó una foto de Alberto Fernández festejando el cumpleaños de su mujer y se vio reunido con mucha gente políticamente los opositores obviamente esa foto les vino como anillo al dedo y muchos argentinos al mismo tiempo también se sintieron muy defraudados y muy enojados por eso mismo cuando López Obrador aconseja moderación y austeridad es un consejo muy sabio pero muy sabio Alberto Fernández esa foto que se hizo viral aunque ustedes no me crean políticamente afectó muchísimo defraudó a muchos argentinos y hoy políticamente Alberto Fernández está muy dividido el tema políticamente bajó la aprobación de Alberto Fernández ¿quién o no? es así algunos me dicen pero vos no apoyás a tu presidente sí, apoya a mi presidente y al presidente que esté voy a apoyar porque como siempre te digo hay que apoyar al presidente porque si le deseas mal a tu presidente al mismo tiempo le deseas mal a tu país pero eso no tiene nada que ver de no recalcar los errores de no intentar aconsejar para mejorar las cosas algunos argentinos se confunden en eso muchas veces por la política decimos que está todo bien lo que hace un presidente y no es así cometer un error es humano pero cuando hay muchos errores de por medio hay que recalcar por el bien de todos no creo que es así por eso mismo el consejo de López Obrador actuar con moderación y austeridad es un gran consejo repito nuevamente Santiago Nieto puede hacer el posible presidente junto a Clea Yeumann a Marcelo Ebrard Martina Cloutier Rocio Anale hay grandísimos políticos que podrían ser presidentes a mi parecer la que más suma puntos es Clea Yeumann en la actualidad a mi parecer pero bueno cada uno tiene su opinión Marcelo Ebrard también un grandísimo político pero bueno falta todavía faltan tres años falta mucha carrera de por medio lo principal que el pueblo apoya a López Obrador y todo su grupo de gente como siempre te digo apoya a López Obrador y no meta la pata porque si meten la pata dan pie para que la oposición sume puntos y creo que caigan un poquito más inteligentes ¿no? creo que es así gente mil gracias por ver el video me pude ver equivocado en todo el video pido disculpas es normal equivocarse es normal día tras día aprender como siempre te digo opino con mucho respeto mil gracias loco por los saludos por el cumpleaños agradecido 100% por esta amistad hoy y siempre dejen su like compartan como siempre les voy a decir agradecido loco pero grandísimamente por este canal y por esta amistad abrazo gente se los quiere ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!